Bueno, buenos días. Hoy de nuevo estamos aquí para presentar este trofeo que es verdad que en esta entrevista nos parecen muy importantes, por eso estamos aquí, al lado del baloncesto, al lado de este equipo que afecta a la ciudadanía castellana y que entusiasma a tantas pequeñas empresas como tenemos en esta ciudad, pequeñas y medianas empresas que no hay en esta ciudad. El baloncesto, como hemos hablado antes, sigue enfrentando pasiones en Cáceres y en este trofeo, bueno, estamos seguros que va a atraer a la ciudadanía castellana al partido. Nos enfrentamos a Melilla, que yo espero que ganemos. Y nos parece importante sobre todo porque al final son estos eventos los que van a poner a Cáceres en el mapa, en el mapa del deporte y en el mapa de los medios de comunicación. Y ponernos con buenas noticias, como es un equipo de baloncesto que animamos por muchos ciudadanos y ciudadanas, bueno, pues está bien que nos pongan en el mapa por esas buenas noticias y no por otras cuestiones. Y lo único que nos queda ya es agradecer al club, a Cáceres patrimonial de la humanidad, que siga trabajando, que siga peleando por el baloncesto y por dignificar el deporte en nuestra ciudad. Y animar a toda la ciudadanía, a los vecinos y vecinas que normalmente no se animan a ir a los partidos, pues que se vaya al cuadro continuo el jueves 19 de septiembre, que lo van a pasar bien y van a durar como un partido hoy. Como he dicho en Cáceres, es ya el 26 trofeo patrimonio de la humanidad. Esto quiere decir que el baloncesto en Cáceres, pues como se ve, está muy arriesgado, está muy consolidado y lo que hace falta es, pues, darle ese impulso para que sigamos cumpliendo lo más alto, por lo que la liga sea costumbre complicada y necesitamos el apoyo de todos, tanto de instituciones, como de empresas y como de abogados. Queremos que el partido que traemos este año para el Patrimonio de la humanidad sea un partido bastante atractivo, con un equipo muy potente de la liga como Almerilla, que además ha estuvo luchando para acceder hasta el final, todo hasta el final que llegó, ¿no? Entonces creo que es un equipo importante. La liga se ha hecho, como sabéis, muy competitiva. Es una liga de las más importantes ya otra vez de Europa, como hacía varios años atrás. Y, nada, invitar a la gente a que participe y que vaya al partido, como el señor José, porque necesitamos el apoyo de todos. Deciros que las entradas para el partido son, para los abonados normales, 5 euros, para los no abonados, 10 euros, y el abonado total es gratis, así como los niños, menores de 15 años, también son gratis. Nada más, deciros que el baloncesto, queremos seguir trabajando para que continúe en esta... que no pare la ilusión y la esperanza de que el baloncesto en clase siga estando lo más alto. Y nada más, deciros que... Ah, también una cosa se me olvidó. Decían en el curso que comunicaron que a partir de mañana de Jueves se pueden recoger los carnellas para el viernes poder entrar en el partido. Y nada más, pedir el apoyo de todos. Gracias a las instituciones por su apoyo, que sin miedo no podrán estar aquí. A nuestras empresas colaboradoras y, por supuesto, a la afición que sin ellos no sería posible estar aquí. Nada más. Bueno, después de María José y de Pepe, pues creo que no tengo que añadir nada más. Simplemente, bueno, poder reiterar la asistencia y, bueno, convocar un poco a los aficionados que están ahí un poco dudosos por ver al equipo y tal, por que se animen, que va a ser la última... la última cita de pretemporada. Como bien ha dicho Pepe, un partido súper atractivo. Melilla es el decano de la liga, equipo que discute la final de la última temporada. Entonces va a ser, bueno, pues un test más que decente para saber cómo estamos al final de la pretemporada y cómo llegamos al partido de Huesca, que realmente es el importante el 27 de septiembre. Poco más. Sí que me gustaría que continuara un poco la ilusión que se generó al final de temporada. La temporada pasada con viajes a Palencia, con viajes a Canoe y el juego que disfrutaron los aficionados junto a nosotros. Tanto a Luis como a ti, ¿estáis preocupados con el inicio de la pretemporada y de las dos derrotas? ¿Qué importancia le dais? La importancia es relativa ahora mismo a los resultados. Sí que es cierto que son test que te van midiendo el trabajo que está realizando en la pretemporada. Sabíamos que el partido de ayer contra Valladolid era un partido súper duro. Valladolid era uno de los equipos más físicos de toda la liga. Vieron sobre todo los chicos nuevos en el nivel que hay de contacto en la liga. Nos costó 20 minutos entrar en el partido. Ya era tarde, por supuesto, pero es pretemporada. Espero que hayamos aprendido todo de ello para llegar al partido de Huesca en las mejores condiciones y empezar la liga con buen pie. Pepe, ¿cómo estás diciendo? ¿Nos conoces un poco sobre el inicio de la pretemporada de liga? Las pretemporadas son eso, pretemporadas, ¿no? Están diseñadas para preparar el equipo. Las pretemporadas, en principio, no son lo más importantes. Lo importante es la actitud y la forma en que están los jugadores. Hay muchos jugadores nuevos que se tienen que estar adaptando a los nuevos sistemas del entrenador que, aunque ya estuvo el año pasado al final, este año empieza a coger el equipo desde el principio con su nueva forma de ver el baloncesto. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos. También es cierto que nos faltan jugadores. Nos faltó todavía Ferran, que está en una reacción. Y el vivo Josep, que aún me ha llegado, que está a punto de llegar. Y las pretemporadas son los resultados, aunque hay que verlos, pero creo que no es lo más importante de una pretemporada. La importante pretemporada es el trabajo y ver el avance que se va haciendo en cada partido y cómo van resolviendo los problemas que se ven en los partidos que sean importantes realmente. Nada más que eso. Trabajar, trabajar y llegar al primer partido desde la temporada regular en buenas condiciones que es importante. Bueno, José, no sé si me puedes responder de qué estamos aquí. Los clubes se han quejado este verano de que no habéis recibido todavía la subvención del año pasado. Un saludo, hasta el final de la temporada. La mirada, o sea, me voy a decir algo de eso. No, no, no tengo datos. Estamos en ello, ¿no? Bueno, ahora preguntase. Publicamos en zona pasada que se iba a cambiar también el sistema de ganar, un temporada, un nuevo año, un tema de los presupuestos robados y tal. No sé que idea tenéis desde el evitamiento desde el nuevo municipal con las aisladas del deporte de él. Solamente lo único que te puedo adelantar es que para los próximos presupuestos se están pensando en nuevas ideas, pero que yo no te puedo adelantar porque sabes que tampoco soy la concejala del área, pero sé que la concejala está hablando tanto con los clubes como con organizaciones, en fin, con los colectivos del sector. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Ventis negros unidos son Cáceres. 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 Menlo todo por un equipo donde hace millar H suere Cáference 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 Cáster este reporte testo